Estuvimos en La Paz, esto fue el año pasado, hemos estado, bueno, todos saben, Buya Latinoamericana ha pasado por Venezuela, por Ecuador, pasamos por Perú, y ahora nos toca el momento de Bolivia, y en Bolivia vamos a tener tres programitas con tres colectivos distintos que hemos conocido. Sí, le recordamos a la gente que todos los programas de la Buya Latinoamericana que hemos transmitido, que empezamos a transmitir el año pasado, pueden encontrar todos los pasos del viaje de acá de Ernesto, en www.radiolabulla.com.ar, y estos programas que van a salir en vivo, que la idea también es esto, es terminar ese viaje, digamos, en vivo, porque nos quedamos sin grabados. Nos quedamos sin grabados, en realidad podríamos haberlo grabado, pero dijimos, bueno, ya que estamos, hagamos estos últimos tres en vivo, y luego veremos si los repetimos o volvemos a salir de viaje, G-Bus se había aprendido, eso lo estuvimos hablando en el noticiero popular, la forma de contactarse con nosotros es la misma de siempre, contacto arroba radiolabulla.com.ar, y bueno, básicamente nos vamos a trasladar a Bolivia. Contanos, Ernesto, ¿qué vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar un colectivo que se llama Mujeres Creando, igual vamos a escuchar cómo se definen ellas, porque ya está bueno la forma, y ya marcan el terreno, son bien confrontativas, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con Galindo, que es una de las mujeres, María Galindo, es una de las mujeres creando que participa en ese espacio, y vamos a conocer, tienen de todo, tienen desde bares hasta hostels, hasta editoriales, hasta, bueno, hacen de todo, de todo, de todo lo que te imagines, y vamos a ir conociendo, pero primero nos vamos a ubicar, vamos a intentar contextualizar con dos o tres datitos del país que estamos hablando, estamos hablando de nuestro país hermano Bolivia, aquel que lo tenemos allá al norte nuestro, pasando Jujuy, es un país que tiene un poco más de 10 millones de habitantes en todo su territorio, un territorio no muy extenso en comparación, por supuesto, a Argentina, pero que llega al millón de kilómetros cuadrados, es un territorio muy rico en todo sentido, es muy rico en su superficie natural, digo, pasás de la selva a la sierra, a los Andes, al desierto, a los Salares, en muy pocos kilómetros, y eso es lo impresionante de viajar por Bolivia, y atravesarla de punta a punta, porque pasás todos los climas, todas las superficies que se te pueden ocurrir, y también es hoy, y ya hace unos cuantos años, protagonista de un proceso de cambio, que en este caso han encarado los movimientos, sobre todo los movimientos indígenas y campesinos, que tienen su referente tal vez más importante, que es Evo Morales, que es muy conocido, que es el presidente actual de Bolivia, y que, como todo proceso de cambio, tiene todas sus contradicciones dentro, y es muy interesante, en estos tres programas vamos a poder, tal vez, desandar un poco una caracterización de lo complejo que es Bolivia. Ha cambiado mucho la realidad, en realidad yo no conozco ni Bolivia ni antes, ni después del avenimiento al poder de Evo Morales, pero por lo que leo y por lo que percibo, digamos, desde aquí, ha cambiado bastante la situación de las comunidades, sobre todo de las comunidades originarias, y de la percepción de poder y de política, y cómo Evo Morales ha empezado a introducir conceptos distintos en lo que es la política cotidiana, que, por ejemplo, de nuestro país, o de otro, cualquier país, digamos, que tiene que ver con la naturaleza y eso, seguramente, bueno, lo habrás podido ver vos ahí. Sí, Bolivia, pensemos que es, primero, un hito en cuanto a la explotación, colonización, usurpación y genocidio de las comunidades indígenas, de sus recursos naturales, histórico. O sea, lleva más de 500 años luchándola contra una política extractivista en los sentidos más crueles que se pueda llegar a conocer, y que en los últimos años, en realidad, siempre el movimiento campesino e indígena fue fuerte, es básicamente donde el poder popular se asienta y donde el mayor grueso de la población está, y con el gobierno de Evo Morales pasó de lo más puro del neoliberalismo, que venía gobernando Bolivia históricamente, a un proceso de cambio donde se ha caracterizado por la nacionalización de los recursos naturales, la redistribución de la riqueza, la participación de quienes estaban excluidos, los indígenas, los campesinos, las mujeres. Entonces, bueno, es un proceso de cambio. Igual, vamos a... Eso es lo que podamos percibir nosotros y que es lo que nos llega. Ahora vamos justamente a hablar y vamos a escuchar a un colectivo que tiene otra percepción. O sea, tiene una percepción un poco más... A ver, ha problematizado mucho más el proceso. Claro. Y lo hace desde su política, que es el feminismo. Por eso yo, en realidad, antes de seguir andando, porque además vamos a tener otros programas para seguir desandando lo que es Bolivia, escuchemos a María Galindo, que la entrevistábamos en La Paz, esto es en la capital de Bolivia, y que nos contaba qué es o qué entienden ellas por Mujeres Creando. Dale. Bueno, Mujeres Creando es un movimiento social. Nosotras somos feministas, somos autónomas, autoconvocadas, no somos un partido político, no somos una ONG, tampoco somos un colectivo al estilo argentino, te diré, porque conozco muy bien la sociedad argentina. Es decir, hay muchos colectivos, pero sobre todo son colectivos muy juveniles, colectivos que no se han planteado una interpelación al sistema. Nosotras nos hemos planteado una interpelación al sistema. Nosotras nos hemos tomado en serio la idea de indias putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, que es la construcción de un sujeto político desde diferentes lugares de pertenencia de las mujeres. Pero, ¿qué lugares? No cualquier lugar. No el lugar de lo aceptable, no el lugar de lo bonito, no el lugar de, no el ama de casa, no la mujer heterosexual, no la mujer, qué sé yo, de alguna manera asimilable, sino aquella absolutamente repudiada, como la lesbiana, la puta o la india. Entonces, este es un movimiento de mujeres heterogéneas. Nosotras estamos cuestionando el papel de las mujeres en el poder. Ustedes tienen a una Cristina Kirchner con muy poca capacidad de transformar absolutamente nada. Mira las trabas en las que está la despenalización del aborto y eso que está en la segunda gestión. Acá tenemos nosotras una camionada, podríamos decir, de diputadas, de senadoras, de funcionarias de gobierno que son mujeres tremendamente complacientes, tremendamente machistas, tremendamente funcionales al sistema patriarcal. Con lo cual, nosotras estamos planteando que no se trata de buscar la inclusión, la cuotita dentro del poder, sino la transformación de las bases patriarcales de las sociedades latinoamericanas. Esto es radiolabulla.com.ar No nos imiten. Escuchábamos a María Galindo en su definición bien concreta y marcando terreno con respecto a otras organizaciones feministas, a otros colectivos. Lo cierto es que por lo que vivimos allí y lo que vimos tienen una gran cantidad de accionar dentro de lo que es La Paz, sobre todo, y en cierto sector de La Paz. La sede donde están ellas queda, a ver, como en el sector de clase media, media alta de La Paz de Bolivia. Y tienen un gran accionar callejero de intervención. Ya vamos a ir conociendo a través de murales, a través del teatro, en la calle, de expresiones artísticas. Bueno, tienen todo un trabajo. ¿Es una organización grande? ¿Sabes más o menos cuánta gente? Sí, yo no sé cuánta gente, o sea, no tengo la certeza. No es una organización muy grande, digo, porque no es un movimiento social. Claro. Y además, porque Bolivia, si vos buscas la cantidad e incluso la calidad en cuanto a movimientos sociales, las mayores cantidades están concentradas en lo que son los movimientos de campesinas y campesinos. Pero es un movimiento interesante por el grado de inserción que tiene, por lo menos en cierto sector de Bolivia, en cierto sector de La Paz, y porque reúne, como ella misma define, a un conjunto de mujeres que están marginadas incluso, incluso, porque es dentro de las contradicciones que tiene el proceso, de este proceso de cambio. Están marginadas porque es un proceso que no se hace de la noche a la mañana y porque seguramente hay un montón de conquistas que lograr. Pero ella misma lo define como que son las indias, putas, lesbianas. Digo, todos estos sectores que aún todavía no tienen cabida, evidentemente, del todo en estos procesos de cambio, bueno, muchas veces se ven expresados en esta organización. Claro. Me hizo acordar por momentos a Sonia Sánchez, que bueno, que la hemos tenido acá en San Luis y que la hemos escuchado bastante y yo personalmente he leído algunas cosas, sobre todo la crudeza con la que dice las cosas, digamos, que está bueno también escuchar personas que no andan con tantas vueltas de decir las cosas políticamente correctas y decir claramente, ahí lo escuchábamos en el audio, por ejemplo, hablando de Argentina y de nuestra presidenta, de que en realidad si bien es una mujer que ha llegado al poder, en realidad es una representante más dentro del complicado sistema patriarcal que propone la sociedad moderna y que hoy las mujeres que están insertas en la política no son más que representantes de ese estado patriarcal que sigue oprimiendo a las mujeres día a día y a los hombres también y bueno, y lo podemos ver por ejemplo con las trabas que se meten por ejemplo para la legalización del aborto. Sí, sí, y la misma caracterización la hace sobre las mismas mujeres que hacen política en Bolivia igual yo personalmente no comparto en su totalidad el análisis que sea esa que María hace pero más adelante nosotros vamos a conocer la experiencia del movimiento de campesinas y vamos a estar hablando con una de sus referentes y van a ver que digo hay otra parte hay otras mujeres que están luchando mucho y fuerte y sí pisan fuerte dentro de lo que es la estructura del gobierno pero evidentemente y esto hay que a ver hay que ponerse junto a a lo que decía María Galindo en la entrevista digo hay un montón de cosas que todavía tienen que conquistar y digo que es parte de un proceso y sobre todo se da en un contexto de una sociedad boliviana que es muy racista claro a pesar del alto grado son 70% más del 70% de la población es indígena indígena pero es muy racista son años de neoliberalismo en la misma comunidad indígena hay un alto grado de machismo claro entonces el proceso de cambio se da en un montón de facetas en lo social y en lo económico y sobre todo también en lo cultural y es muy difícil desandar siglos de un camino claro lo mismo nos pasa a nosotros sí 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 así que pero yo te propongo que escuchemos una segunda parte de la entrevista que hacíamos donde va a contar un poco más las actividades los distintos espacios y herramientas que tiene la organización para que podamos seguir conociendo un poco de mujeres creando vamos bueno nosotras hemos construido varias cooperativas son cooperativas autogestionarias hay una editorial que tiene varios títulos producidos hay una librería hay un comedor hay una guardería porque creemos que el tema de la maternidad es uno de los temas articuladores del pensamiento de cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad boliviana por supuesto que hay un espacio de atención al tema de violencia contra las mujeres porque también es otro de los ejes permanentes que atraviesa todas nuestras sociedades y en violencia contra las mujeres nuestro enfoque es no policíaco ni judicial es decir un enfoque que no sea ni policíaco ni judicial esto es algo muy importante es algo que no pase por los jueces y no pase por la policía sino pase por la capacidad de las mujeres de organizarnos tenemos también una escuela de radio donde distintos movimientos pueden estructurar un poco su discurso estructurar su lenguaje y plantear su voz en Radio Deseo y tenemos una radio eso para decirte lo mínimo entonces aquí hay un poco de todo están respetadas y aceptadas muchísimas iniciativas no es un movimiento para juntarnos entre convencidas sino que es un movimiento para cuestionarnos hacia adentro desde adentro desde adentro hacia afuera desde afuera hacia adentro en todas las direcciones somos también grafiteras el graffiti es uno de nuestros instrumentos de lucha más importantes ninguna mujer nace para puta que por ejemplo es uno de nuestros libros nace como graffiti y el graffiti la frase la plantea una mujer en situación de prostitución entonces nosotras estamos permanentemente desatando lenguajes como uno de nuestros instrumentos de lucha más importantes seguimos escuchando ahí a María Galindo que contaba un poco la diversidad de actividades espacios y herramientas con las que cuenta como organización tiene editorial radio yo fui fuimos ahí con Valeria con mi compañera fuimos estuvimos y nos quedamos a comer por ejemplo porque se puede comer venden comida muy sana comida ecológica comida sin transgénicos tomamos algo está la editorial con una librería ahí venden otros accesorios tienen unas pinturas muy hermosas tienen la radio en el mismo lugar tienen habitaciones para quedarse a dormir que funcionan como hostel tienen baños y hay un concepto del baño que es muy interesante que es el baño público que ha habido una gran pelea para cerrar los baños públicos siendo que Bolivia tiene por sus características y por cultura que es muy rica en este sentido un gran porcentaje de la población que trabaja todo el día afuera y depende mucho de las instalaciones que tenga la ciudad instalaciones públicas digamos acceso baño digo porque uno va por Bolivia y eso es lo hermoso digo y tiene quien está cocinando en la calle porque está vendiendo empanadas quien está tejiendo porque está vendiendo sus telares digo y en toda esa riqueza hay una estructura como ciudad que se necesita y es una de las tantas reivindicaciones y tal vez sea la más digo la más liviana en la que dice nosotros tenemos que tener y tenemos un baño para que alguien que una mujer que quiera venir y bañarse ducharse o lo que fuese pueda pasar por acá y bueno allí está es muy lindo y te atiende muy bien que bueno eso digamos de construir espacios más allá de lo público estatal digamos construir espacios propios como organización donde las mujeres puedan acceder sin miedo a que o sea yo me imagino una mujer entrando a un baño público también debe ser como amenazante en cierto punto porque también muchas veces lo público por lo menos acá en Argentina lo público tiene ese mote digamos pegado de peligroso o mal cuidado etcétera etcétera entonces está bueno esto de como organización poder ofrecer tan amplia gama de posibilidades digamos si si la verdad que el trabajo en cuanto a cantidad y a nivel de por lo menos de impacto hasta mediático es interesante luego podemos discutir otras cosas pero quería leer una de las notas que recopilé durante el viaje en donde describían una de sus intervenciones callejeras y que dice lo siguen dice una de las acciones de más repercusión es precisamente el sistema de perdón es precisamente la que bajo el título de Eudora desenmascaradas desenmascara el sistema de microcréditos como una trampa de endeudamiento para las mujeres el 13 de septiembre de 2002 las armas de los militares que trataron de disolver la acción quedaron literalmente ridiculizadas al ser pintadas de azul tintadas con la huella de las mujeres endeudadas las deudoras mujeres indias en su mayoría se limitaban a pintar de azul el suelo las paredes con las marcas de sus pies como una forma de poner en evidencia que su huella dactilar es la firma que las introduce en la trampa del endeudamiento frente a la usura de intereses impagables de más del 30% anual exigían la condonación de las deudas y advertían con el spray nuestra venganza es ser felices esas algunas de las intervenciones que hacen públicas y que molestan muchísimo al Estado y a los funcionarios hay otra que es muy interesante que es una misa pública que hicieron una vez como una forma de criticar al patriarcado que predomina en la iglesia tienen también una serie de producciones audiovisuales y documentales muy interesantes entonces tienen un trabajo enorme ahora vamos a escuchar si vamos a escuchar un temita algún temita de música como para poder amenizar la tarde digamos pero vamos a escuchar más adelante también algunas de sus producciones de audio bueno y que son muy lindas que están muy interesantes dale vamos a escuchar festejo de la banda Nova Lima Nova Lima de Perú esto es radiolabulla.com.ar no nos imiten negrito manuel ven con tu cajón negrito manuel ven con tu cajón que la niña jesús quiere bailar que la niña jesús quiere bailar negrito manuel ven con tu cajón negrito manuel ven con tu cajón que la niña jesús quiere bailar que la niña jesús quiere bailar ay baila y zapatea el festejo de mi tierra ay baila y zapate ay baila y zapatea el festejo de mi tierra ay baila y zapate Con su bendita llena de amor, con su bendita llena de amor La niña Jesús besa a Manuel, la niña Jesús besa a Manuel Con su bendita llena de amor, con su bendita llena de amor La niña Jesús besa a Manuel, la niña Jesús besa a Manuel Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, pero baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Mueve, 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 mueve El negrito Manuel, mueve, eso, oye, ajá Mueve, aire en mi tierra, mueve, negro Manuel Mueve, con su bendita llena de amor, con su bendita llena de amor Mueve, ay, la Jesús, mueve, qué rico mueve Mueve, negro Manuel, mueve, ay, como mueve Mueve, muévelo así, mueve, venga pa' allá Mueve, venga pa' acá, mueve, venga pa' acá Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Seguimos. Ahí escuchábamos festejo de la banda Nova Lima de Perú. Excelente tema, compadre, que has elegido. Muy bueno. Lo eligió Jebus. Ah, lo eligió Jebus. Sí, lo eligió yo. Muchas gracias. Ah, bien, bien. Muy bueno. Acompaña en el estudio también Romina. Romina, que está acá presente. ¿Querés dar un saludito, Romina? Un saludo ahí a mi mamá que me está escuchando en serio. Está en Buenos Aires. A Tamara, mi sobrina y a Samantha. Mi mamá Lucía. Bueno, un saludo a Lucía. Que vuelva porque las plantas necesitan que las rieguen. Muy bien. Y yo no pienso hacerlo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, como verán, en Radio La Hulla no somos más que cinco, digamos, que nos vamos rotando. Durante cinco horas nos vamos rotando en las funciones. Hay algunos que están ahí pololeando y que van a empezar a transmitir pronto. Ya van a aparecer. Y ahí Radio La Hulla crecerá como nunca. Y vamos a seguir creciendo. Che, bueno, volviendo un poco al tema, lo que comentabas vos más temprano de la diversidad y cantidad, digamos, de formas que tiene este movimiento de expresarse y actividades que realiza. Por ahí me llega a preguntarme un poco de qué manera se financian, ¿no? Que por ahí para los movimientos sociales y las organizaciones siempre es como un problema, ¿no? Sí, ellas tienen en realidad una de sus pilares que creo que lo mencioné en algún momento es la de la autogestión. Digo, el pilar de la autogestión para ellas como colectivo, como organización es fundamental. Digo, entonces ellos tienen la editorial que genera dinero. genera un dinero, digo, siempre, nunca es suficiente. Tienen esto que te contaba como el restaurante, bar, que genera también un ingreso. Sí. El hospedaje genera otro ingreso. La radio también genera un pequeño ingreso. Ajá. Entonces, eso les sirve más aportes de algunas militantes o de algunas... Particulares, digamos. Claro, de algunas otras personas como socios. Genera un ingreso como para sostener la organización con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con costos básicos y diarios. Sí, sí. Y además, después, ellas como tienen un programa de atención que creo que lo comentaba en la parte que estaba hablando recién María Galindo, un programa de atención a las mujeres que son víctimas de violencia y como allí se necesita un poco más de presupuesto porque se necesitan desde psicólogos, abogados, una estructura un poco más compleja, también reciben financiamiento de algunos programas de ONG que hay a nivel internacional. Que lo que ellas contaban o lo que ella contaba es que hacen toda una evaluación muy rigurosa de desde dónde viene ese dinero. no se alían por ejemplo a ONG o a instituciones que tienen contactos con transnacionales o son socias de transnacionales. Hacen toda una evaluación pero básicamente de allí de lo que es las ONG internacionales reciben un dinero y que eso le permite sostener programas más costosos como por ejemplo lo de atención a las mujeres en caso de violencia. Esto en un contexto cuando yo la entrevistaba recién estaba generándose una situación en donde desde el Estado se está empezando a analizar y a evaluar mucho más lo que son los aportes que se realizan de ONG del extranjero. Incluso el vicepresidente que es Álvaro Linera tiene un libro muy interesante que se puede bajar de internet entrando a la página del gobierno boliviano que se llama el ONG y que habla de cómo a través de las ONG de estas ONG internacionales que financian a algunos movimientos y no estamos hablando concretamente tal vez de Mujeres Creando se filtra la política de derecha la política de desestabilización de algunos gobiernos como podría ser los de Venezuela los de Bolivia Nicaragua Ecuador entonces ellos están empezando a replantearse como Estado cómo pueden evaluar mejor de dónde reciben dinero y financiamiento las organizaciones algo muy discutible en muchos sentidos pero también atendible por lo menos desde la perspectiva de que como Estado y como Estado que está en un proceso de cambio a veces las desestabilizaciones son muy grandes y vienen desde el exterior Sí, seguro y aparte de eso la importancia de que como Estados de alguna manera por lo menos lo discutan no digo en las acciones concretas pero por lo menos lo discutan significa que de alguna manera intentan hacerse cargo de ese bache que por ejemplo puntualmente para nosotros como organización social nos cuesta bastante solventar los gastos y no tenemos digamos muchas puertas a las que ir a golpear y decir che, necesitamos tanto para esto Sí, sí con todo el peligro de cooptación que hay que es el mismo que existe en Bolivia y en cualquier otra parte del mundo Digo y las puertas que existen abiertas justamente son las puertas que después te dicen bueno firmá acá pero después en tu programa de radio tenés que decir tal cosa o tenés que poner tal cartel en la puerta de tu casita cultural Claro exactamente pero bueno en eso están con respecto al financiamiento ahora lo que vamos a escuchar es vamos a escuchar dos este primero es un audio que se llama Retratos y que es sobre las exiliadas del neoliberalismo que es una serie de audios de retratos de audios que ellos producen para su radio que se llama Radio Deseo y que caracterizan distintos estereotipos de mujeres estereotipos negativos por supuesto y este primero que vamos a escuchar es sobre las exiliadas del neoliberalismo y después vamos a reflexionar un poco porque a la Argentina le toca de cerca bastante mentira política la cera de enfrente es para los valientes la cera de enfrente yo si tengo coraje y soy muy diferente la que quiera atreverse cruce conmigo aquí enfrente yo camino por aquí aquí es la cera de enfrente es viernes y como todos los viernes nos corresponde hacer el retrato de alguna mujer bueno y hoy hemos escogido a la exiliada del neoliberalismo la exiliada del neoliberalismo es la mujer que se va a España que se va a Argentina que se va a Estados Unidos a Brasil o donde la vida la lance para poder sobrevivir para poder pagar deudas para poder comprar la casa para poder pagar el entierro la fiesta de 15 años de la hija el refrigerador el taxi el trasplante de corazón o lo que se nos pueda ocurrir sin embargo la exiliada del neoliberalismo tiene en realidad dos motivos paralelos para irse dos motivos paralelos uno el que se dice otro el que se calla uno no es menos verdad que el otro pero son dos verdades opuestas y contradictorias el motivo que la exiliada puede relatar como oficial es el desempleo y la deuda la enfermedad o la obligación de asumir las necesidades de toda la larga familia como necesidades con las que ella tiene que cargar por puro egoísmo familiar la exiliada del neoliberalismo ha decidido asumir todos los problemas y necesidades de la familia ella solita y esos motivos de exilio son de los que ella habla públicamente son los que ella ha relatado por todos los lados a la hora de partir son como yo les llamaría los motivos oficiales que nos cuenta la exiliada del neoliberalismo para irse del país pero la exiliada del neoliberalismo esa mujer que se va que migra tiene otros motivos que oculta y es que ya no puede respirar es la hija que quiere librarse de la presión familiar del padre del padre la madre y el espíritu santo es la que está cansada de ver la miseria familiar cotidiana y sobre todo la que está harta de la comodidad generalizada la exiliada del neoliberalismo es la esposa que quiere largarse de la casa familiar porque simplemente no aguanta más por eso la deuda es motivo de expulsión sí pero también es pretexto de huida por eso la exiliada del neoliberalismo es una mujer profundamente contradictoria no desea irse y por eso se siente expulsada por la pobreza pero quiere al mismo tiempo huir y por eso usa esa pobreza como pasaje que la lleve lejos 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 del traslín de la vida estábamos escuchando a María Galindo en uno de sus retratos ella es María Galindo la voz del audio la voz del audio nada más que sale mucho más linda porque está grabada con buena calidad pero sí y está bueno porque en esos retratos caracteriza ahora vamos a hablar sobre esta que es la exiliada pero tenés a la viuda tenés a la secretaria digo un montón de estereotipos son caracterizaciones digamos que han hecho de las distintas mujeres en esos roles que les impone a veces el sistema patriarcal y que tanto padecen y padecemos pero concretamente de la que hablaba que era el concepto de las exiliadas del neoliberalismo está bueno porque en realidad a la Argentina le toca muy cerca nosotros tenemos una comunidad boliviana enorme y también peruana y que generalmente están en los trabajos que los argentinos no quieren hacer no quieren hacer y también bueno ella más que nada reflexiona de que son exiliadas porque se tienen que ir se tienen que ir de su país en este caso de Bolivia o se han tenido que ir de su país que es Bolivia por las malas condiciones de vida que tenían en su momento claro está bueno esta diferencia de tergiversación adrede digamos de inmigrante por exiliada que en realidad si uno se pone a pensar una persona que nace en un país digamos no tiene por qué irse a no ser digamos que haya algún motivo pero si una persona en su país de origen tiene todo lo que necesita no tendría por qué irse y nosotros acá lo vemos y muchas veces celebramos y la Argentina de hecho es fruto es un país que existe gracias a los inmigrantes y las inmigrantes por lo menos su constitución actual si digamos pero pensando en la pos segunda guerra mundial la cantidad de gente que ha venido de Europa y de esos países que sufrieron las guerras pero que en realidad eso una persona que está en su país y tiene todo lo que necesita no tendría por qué irse entonces está bueno me gusta esta idea de exiliado digamos si si y bueno y la reflexión sobre que el trabajo que hacen como exiliadas o los lugares a donde caen como exiliadas bueno son terribles digo nosotros hemos tenido un montón de casos acá en Argentina y sobre todo en el último tiempo han salido a la luz un montón de casos de trabajo esclavo claro trabajo textil esclavo entonces es muy interesante porque en realidad muchos de esos trabajos están cubiertos por estas bolivianas o los bolivianos en la construcción mal pagos con problemas de vivienda si porque aparte muchas veces esa gente llega con muchísimos problemas de papeles digamos entonces es como que es un juego nefasto digamos que da para un montón de situaciones turbias que bueno que muchas veces también hasta son apañadas digamos por la inoperancia del estado digamos así es y bueno ese era uno de los audios después vamos a escuchar otro que es el retrato de una viuda si los audios son bastante largos después los vamos a subir así la gente los puede escuchar tranquilo en su casa exactamente y eso incluso entrando a las páginas de ellas buscando en el google mujeres creando o radio de seo o cualquiera de sus distintas herramientas que poseen como organización bueno entran a sus páginas y se bajan hay un montón de material también hay películas libros ahora vamos a colgar los links ahí en el facebook operador tenés tarea tiene tarea el operador pero ahora vamos a entrar como en una parte un poco más conflictiva por lo menos yo en el momento que realicé la pregunta no me arrepentí pero te generó pero bueno ahí se terminó de caracterizar un poco el posicionamiento que tienen que tienen que tienen ellas como colectivo y fue que vamos a escuchar la respuesta ante la pregunta mía que iba por el lado de cómo en esta lucha antipatriarcal en esta lucha en contra del machismo cómo qué participación y qué nivel de participación tienen en su colectivo o en su organización los hombres qué lugar tienen en la lucha los hombres entonces vamos a escuchar la respuesta que habían organizado que es el el audio 4 no no es el audio 6 es el audio 6 Santiago está un poco perdido pero no importa te voy a decir que no participé de la producción de este programa entonces bueno perdón yo le digo a los oyentes y a las oyentes que uno tiene un guión que uno puede ir leyendo y Jebus ha hecho eso y Jebus nos va a poner la respuesta ante qué lugar tienen los hombres en la lucha contra el machismo y el patriarcado yo creo que no tienen ningún lugar los compañeros te lo digo así en serio pero te lo digo un poco por pincharte es decir yo creo que cualquier movimiento político mixto es un movimiento político masculino entonces eso no va a cambiar yo personalmente creo que las mujeres debemos organizarnos de manera autónoma la autonomía no sólo quiere decir respecto a los partidos políticos o las iglesias o las ONGs sino también respecto de la presencia masculina es absolutamente históricamente hoy eso es fundamental los movimientos que son mixtos son mixtos para que las mujeres sirvamos el café hagamos las cuentas barramos el local y hagamos todas las tareas de retaguardia para que los compañeros lideren liguen con nosotras en la cama y trafiquen con que son masas entonces basta de eso personalmente ahora nosotras como feministas no somos separatistas ¿qué quiere decir eso? que la transformación de la sociedad es posible desde el feminismo desde la ecología desde los grupos juveniles desde los grupos indígenas desde todos desde todas todas las esquinas entonces ¿cómo resolvemos ese tema? nosotras hemos generado nuestro espacio por ejemplo en Radio Deseo nosotras somos anfitriones el compañero que acaba de entrar y se ha ido es director de la radio junto conmigo somos somos los dos juntos que programamos todo ¿por qué? porque porque no la idea no es ser unilateral pero ¿qué pasa? nosotras somos soberanas de nuestras decisiones igual en Radio Deseo producen programas muchos muchos hombres el ser hombre no es un digamos una objeción ah eres hombre jodete o sea anda suicidate no puedes hacer un programa pero obviamente tenemos un pacto ético no racismo no clasismo no homofobia no machismo por lo menos en términos explícitos nosotros somos un referente sumamente somos casi un alérgico en la sociedad boliviana ahora eso te aísla o más bien te coloca al centro de un debate desde mi punto de vista te coloca al centro de un debate yo creo que es un error que las mujeres quieran tutelar a los hombres que compañero que aceptame que hace esto no sé qué yo creo que los tipos los hombres la condición de varones el ser hombre en nuestras sociedades latinoamericanas tiene que pasar por una transformación de la cual tienen que ser responsables y actores ustedes mismos tienen que entrar en crisis tienen que ser abandonados por sus novias tienen que saber que sexualmente son patéticos tienen que saber que su discurso ya está gastado y eso es algo que solamente lo puedes decir en soledad solamente lo puedes decir en soledad como mujer yo por ejemplo yo soy lesbiana pero de mis compañeras feministas ninguna de las heterosexuales ninguna tiene pareja ¿por qué? ¿por qué están tan solas? porque digamos hay una especie de crisis masculina que no que no se asume que no se ve que se que se retruca cuando una mujer se divorcia de un hombre porque este hombre es vago es poco solidario es poco responsable ese vago poco solidario machista y responsable encuentra una compañera en dos días y esa mujer que se divorcia y se emancipa de un hombre así no lo encuentra las mujeres latinoamericanas las mujeres bolivianas hemos hecho muchas revoluciones hemos ocupado las universidades en Bolivia ahorita el 60% de la población universitaria son mujeres hijas de amas de casa hemos ocupado el pantalón hemos realizado el divorcio vamos a conquistar la despenalización del aborto que revolución masculina han hecho los hombres han conquistado la falda no ni siquiera han conquistado el rosado vestirse con otros colores ni eso eso es una una cosa pendiente escuchábamos es genial es genial si si la verdad que bastante claro digamos en los conceptos esto de la necesidad de las crisis y las revoluciones masculinas sobre todo en la realidad que nos compete que es la de latinoamérica y puntualmente en argentina que es verdad que el hombre sigue siendo hombre masculino y que las revoluciones que se están dando por ahí son más tienen que ver con la feminidad y con las mujeres y la necesidad de que los hombres de una vez por todas nos planteemos si realmente queremos comprometernos con un cambio social profundo digamos que va mucho más allá del capitalismo por ahí que tiene que ver con el patriarcado ¿no? claro digo es un poco lo que en otras oportunidades hemos hablado nosotros desde Radio La Bulla y son luchas que también estamos dando dentro de la casita cultural digo cuando nosotros tratamos de definirnos pero más que nada en la práctica anticapitalistas antipatriarcales y antiimperialistas bueno tiene que ver con eso y también tiene que ver con como por ejemplo acá porque tengo que hablar de lo concreto acá como organización intentamos digo en este caso por suerte no se cumple lo que decía María en la entrevista de que limpian las mujeres o las mujeres están para servirnos el café o bueno y para y para curtir con nosotros solamente como militantes que que por suerte eso no se da digo es algo me parece que que como organización como casita cultural tenemos que estar como bastante orgullosos todos y todas digo en ese sentido porque es verdad que la caracterización que hace ella se se repite y se se multiplica en muchísimas otras organizaciones si igual yo digamos es una apreciación personal lo que creo que también muchas veces va más allá del hecho concreto de bueno los hombres estamos estamos limpiando no somos machistas hay un texto muy muy interesante y creo que diría hasta trascendental para todos los hombres que realmente queremos lograr un cambio que insisto va más allá del cambio del capitalismo sino que tiene que ver con algo más profundo y muchísimo más tradicional y de muchísimo casi milenios enteros de historia que tiene que ver con el patriarcado que es algo profundamente que es nosotros que por más que nosotros digamos yo no soy una persona machista igual seguimos siendo y actuando funcionalmente para el sistema patriarcal hay un texto que en este momento no recuerdo el nombre del autor pero es un psicólogo español si mal no recuerdo el apellido es Bonino pero que habla del micromachismo y habla de los micromachismos y habla mucho de esto mucho de que el cambio supuesto el supuesto cambio de la masculinidad que se está dando y sobre todo en los sectores digamos en los sectores socialmente activos o revolucionarios entre comillas por llamarlo de alguna manera muchas veces no es un cambio real legítimo y profundo sino que tiene que ver con cuestiones aparentes de esto los hombres hoy estamos barriendo entonces hemos logrado el cambio y en realidad me parece que está buenísimo lo que lo que pronunciaba ahí María Galindo de las revoluciones que los hombres todavía no hemos hecho esto el miedo a la pollera o el miedo a los colores y que me parece que es algo muy importante que por ejemplo personalmente muchas veces vas a venir en pollera y con la rosa me lo he planteado digo por qué no salir vestido en pollera por qué no yo yo tengo una una compañera que es militante en la colectiva feminista mujeres en búsqueda que bueno que por suerte podemos discutir mucho esto y yo siempre planteo bueno empezar a usar las flores o el color rosa o una pollera y bueno y por qué no lo hago creo que tiene que ver por esto digamos porque más allá del discurso que intentamos construir de progre y antimachista seguimos los hombres seguimos teniendo incorporadas cuestiones patriarcales que tienen que ver con miles y miles de años de historia que tienen que ver con la humanidad que bueno que nada que depende de nosotros empezar a cuestionarnos esas cosas y también coincido con lo que dice ahí María de la falta de revoluciones masculinas digo hay un gran movimiento de género que se está dando en el mundo y en Latinoamérica con la despenalización y legalización del aborto con la educación sexual en las escuelas con los métodos anticonceptivos etcétera etcétera alguien ha escuchado hablar de políticas públicas para la sexualidad masculina yo por lo menos no las he escuchado y no he escuchado movimientos ni sectores que se pronuncien a favor de esas cosas entonces me parece muy muy interesante la verdad que he quedado medio en shock no pero es muy interesante el audio de y sobre todo eso de una mujer que está está atravesada por estos problemas y decir bueno muchachos si quieren el cambio problematícense y háganlo de una vez al cambio entren en crisis exacto no bueno así es toda revolución tiene que ser cultural empezar por ser una revolución cultural y bueno me parece que que en eso se avanza pero muy a poquito como vos lo estás diciendo así que es muy interesante lo que escuchábamos de María Galindo y para seguir y ya casi entrar en la última en el último tramo de de bulla latinoamericana vamos a escuchar una musiquita que ha preparado G-Bus y luego seguramente pegado a la música vamos a tener otro de los retratos que que han grabado allá en Radio Deseo en la radio que tiene Mujeres Creando en Bolivia que es el retrato sobre la viuda así que bueno no sé qué música nos tenés preparada G-Bus vamos a escuchar Lila Down Lila Down dignificada se llama la canción viene ahí esto es radioelabulla.com.ar no nos imiten hay en la noche un grito y se escucha lejano cuentan al sur es la voz del silencio en este armario hay un gato encerrado porque una mujer porque una mujer defendió su derecho de la montaña se escucha la voz de un rayo es el relámpago claro de la verdad en esta vida santa que nadie perdona nada pero si una mujer pero si una mujer pelea por su dignidad hay morena morenita mía no te olvidaré hay morena morenita mía no te olvidaré que me doy mi lugar porque yo soy mujer que todo lo que me pasa no me lo puedo creer canto tú y la mentira y los cholos me ven si lo quiero no quiero es me gusto querer de tu carne a mi carne dame taco de res los prefiero y los quiero al que me debe comer ya probé el que es ajeno ese pan que lo quiero que la voluntad del cielo me mande al primero que me quiera como soy a ese sí que lo quiero a ese sí que lo quiero a ese sí que lo quiero te seguí los pasos niña hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña te seguí la cera de frente es para los valientes la cera de frente yo si tengo coraje y soy muy diferente la que quiera atreverte cruce conmigo aquí enfrente yo camino por aquí aquí es la cera de enfrente continuamos como todos los viernes con nuestros retratos de mujeres hemos empezado con la chola la chota la birlocha la señorita la divorciada y ahora a pedido de una maravillosa mujer pasamos pues a la viuda he visto en mi vida muchas viudas han llorado en mi hombro mojándome entera y dejando mi cuerpo salado con sus lágrimas mujeres que han sentido morir con sus parejas que se han abrazado fuerte al ataúd de sus amores al ataúd de sus maridos mujeres que han recogido el cuerpo muerto de sus parejas de hospitales o de carreteras mujeres que se quedaron esperando los viernes que regresara de la farra número 10.000 y él nunca llegó de aquella suerte tan padre que poca me está quedando su viudez la convierte primero en una mujer adulta y respetable de antemano por eso ella no obvia ese dato sino que lo recupera como un escudo con que protegerse de la vigilancia social ella intenta ocultarlo pero su cara adquiere un aire tranquilo y reposado es el alivio profundo de la viuda es la paulatina y reposada conquista de su autonomía y de su tranquilidad que la hace definitivamente una mujer muy bella por eso la viudez es un regalo de la vida la viuda es la muestra material de que de amor no se muere es la prueba viva de que la soledad en las mujeres es hoy en día una condición saludable rejuvenecedora y muchas veces placentera seguimos escuchando algunos de los otros retratos si de nuevo lo cortamos porque dura como 11 minutos después ya lo vamos a colgar ahí en la página para que les dé ganas de escucharlo exacto y ahora entran después a radiolabulla.com.ar también para que haya una excusa para que tengan que entrar a Radio Lagulla y además estamos repasados del tiempo entonces queríamos llegar al cierre con escuchando y invitando a escuchar una de las tantas preguntas que le hicimos a María Galindo y que habla sobre tal vez algo muy interesante que es la caracterización que ella y su colectivo hacen del proceso que encabeza Evo Morales y que está sucediendo en Bolivia así que bueno yo invito a quienes están escuchando a escuchar hay cosas maravillosas la primera es que este proceso es de la sociedad boliviana no es de Evo Morales Evo Morales amigos amigas argentinas estaba en Bélgica en un evento cojudísimo de no sé qué huevada cuando aquí estaba la revuelta social como cuando ustedes estaban luchando contra De la Rúa contra De la Rúa y él estaba escapando pues había gente que estaba en las calles y había gente que estaba escribiendo su doctorado ¿verdad? bueno pues aquí fue así entonces Evo Morales no es el dueño del proceso el dueño del proceso es una revuelta popular muy soberana salida desde todas partes esa revuelta contra popular decidió regalarle entregarle en bandeja frente a un vacío generacional y un vacío de muchos espacios regalarle la presidencia a Evo Morales que conste entonces lo primero es que este proceso si Evo lo traiciona va a continuar segunda cosa creo que el hecho de que Evo Morales sea moreno sea joven sea indígena ha cambiado muchas cosas en Bolivia porque ha generado una especie de shock racista muy importante y muy valioso entonces eso yo lo recupero lo revalorizo y lo siento en todas las esquinas ¿no? o sea la gente boliviana le ha dado una sensación muy linda de autoestima de esperanza esta era y sigue siendo una sociedad muy racista muy muy racista entonces si bien la lucha desde el gobierno contra el racismo no es buena no está bien planteada es muy demagógica al mismo tiempo digamos solamente su presencia como capo del gobierno es un mensaje antirracista potente la tercera cosa es el tema de la nacionalización de los hidrocarburos Evo Morales no ha llevado adelante una nacionalización completa pero esa nacionalización de alguna manera se ha reabierto ¿no? se ha reabierto una negociación con las transnacionales importante y se ha subido de un 18% que pagaban de impuestos sobre regalías ahora pagan 52% de impuestos sobre regalías y esa es otra cosa que nosotras apoyamos profundamente eso es lo que hay de bueno lo que hay de malo es un gobierno represor autoritario es un gobierno machista es un gobierno que no respeta a quien piensa diferente nosotras hemos hemos sufrido yo personalmente he sufrido muchas agresiones violaciones a mis derechos humanos es un gobierno que fortalece y da mucha plata a los militares y fortalece y da mucha plata a los policías entonces es un gobierno absolutamente contradictorio y tremendamente corto seguimos con radio la bulla con bulla latinoamericana bulla latinoamericana bueno escuchábamos ahí la última parte la reflexión que hacía sobre el proceso que es muy interesante porque es una lectura desde adentro desde adentro y que en muchos puntos por lo menos personalmente coincido lo interesante y para no ahondar mucho y estirar mucho el programa es estar atento a la bulla latinoamericana porque quedan dos programas en donde vamos a entrevistar a otras dos organizaciones que hacen otra lectura o una lectura desde otro lado del proceso y que seguramente complementa a esta a esto que estábamos escuchando a esta postura porque bueno si es cierto el proceso de cambio en relación y en comparación a años anteriores es grande y por supuesto quedan muchísimas cosas entre ellas algunas de las que rescataba ella al cierre por mejorar y modificar ¿qué programas quedan Ernesto después de este? queda un programa con el movimiento de campesinas que en donde entrevistamos a Julia Ramos que es una de las referentes ha sido incluso llegado a ser diputada de El Más que es el movimiento del socialismo que es el partido de Evo Morales y que hoy por hoy está solamente como referente del movimiento campesino del movimiento de campesinas que se llama Bartolina Siza y que es muy interesante la lectura que se hace y después también tenemos a otra organización que se llama Red Tinkus que ambas fueron llegué gracias a la compañera Romina y a la compañera Valeria que me pasaron datos cuando yo viajé y también es muy interesante porque la Red Tinkus por ejemplo hace todo un trabajo esto es ya en el interior de Bolivia en Cochabamba y hace todo un trabajo territorial muy interesante y comunicacional tienen un como una en la plaza principal y cuando escuchemos a Red Tinkus vamos a hablar sobre las plazas porque las plazas en Bolivia son bien particulares tienen tienen toda una esfera política muy interesante y hacen todo un trabajo comunicacional en la plaza entonces desde esas dos organizaciones vamos a ver otra Bolivia digo otras caracterizaciones de otra Bolivia y está bueno está bueno bueno ansioso porque llegue ese momento para escuchar y pertenecer a esos programas así es no queda mucho más de esta bulla latinoamericana y de esta bulla en general por hoy día ya son pasadas a las 17 horas este que queda por decir Ernesto no bueno los esperamos el viernes que viene a las 12 con micrófono abierto exacto con voz ya me van a empezar a escuchar van a decir otra vez este pesado todo el día le vamos a cambiar la voz agradecemos a Romina que se acercó y estuvo compartiendo todo este espacio y además fue una de las personas que me pasó el dato de Julia Ramos que es una persona muy interesante que vamos a escuchar la semana que viene y tendríamos que hacer también por ahí algunos programas de la bulla latinoamericana con tu experiencia bueno vamos a invitarla para la semana que viene que vamos a hablar con Julia Ramos yo sé que vos la conociste voy a estarme comprometo si una persona divina así que bueno Ijebus nos va a presentar seguramente el tema de cierre y saludamos a toda la audiencia y gracias por estar los saludamos ahí saben www.radioelabulla.com.ar pueden escuchar todos los programas que estamos realizando todos los viernes pueden seguirnos también por Facebook Twitter en Youtube hay una lista de reproducción programación ahí tienen los programas para escuchar también y los esperamos a todos y todas el próximo viernes a partir de las 12 horas esto fue Radio La Bulla Bulla en el aire para despedirnos vamos a escuchar a un grupo que se llama Doña María que nos canta Perdí las Abarcas hasta la semana que viene hasta la semana que viene esto es Radio La Bulla punto com punto ar no nos imiten para gozar para gozar Llegó una red de cumbia, llegó una red de cumbia enamorada de una muchacha Llegó una red de cumbia, llegó una red de cumbia enamorada de una muchacha Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta las abarcas Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta las abarcas Por andar enamorado, por andar enamorado se fueron mis compañeros Por andar enamorado, por andar enamorado se fueron mis compañeros Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar el sombrero Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar el sombrero Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar el sombrero